Más de 50 altares se instalaron en la avenida de Bolívar Chávez, sumando a esto la iluminación que se encargó en Atrel, para que muchas familias disfrutaran desde ya las navidades. Ya está muy alegre, está muy bonita y sobre todo pues lo que más me gusta son las luces que pusieron, que está muy precioso todo. Pero si no hemos llegado a diciembre, doña. Ah, pero ya se siente en el corazón que ya estamos en diciembre, y ahí viéndola oscurísima, viendo todo y ya todo, para qué más le vamos a pedir a la vida, a seguir trabajando y seguir viviendo. Así es. Y progresar en lo que más podemos por nuestro muñeco precioso. Por la familia, pues, por la familia. ¿Verdad amor? Las personas se movilizaban por ese sitio, apreciando estas alternativas de fiesta. Después de la instalación de los altares a la Virgen María, el gobierno comienza a instalar los altares al Niño Dios. Y de esta manera celebrar en paz las fiestas decembrinas. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.